Muy buenos días amigas y amiguitos aquí estoy una vez más preparando ahora solamente lo que es un licuadito voy a prepararme esto para mi desayuno y pensé bueno por qué no compartirlo a lo mejor ustedes ya lo sabrán hacer y lo harán tal vez más delicioso de lo que yo lo voy a preparar ahora pero mi idea es compartirles como así de simple yo preparo un licuadito de papaya y mango miren ese mangote esa hermosura de mango esos los compré en una pulga donde supuestamente traen productos de México y de allá agarré esos esos mangos grandes esos mangotes le voy a agregar leche no le voy a agregar azúcar voy a dejarlo así nada más con el dulce o el azúcar que traen las frutas y lo voy a llevar a licuar y miren nada más ustedes esta delicia más que un licuado parece un yogur miren espesito y no necesita azúcar la verdad está riquísimo está nada más con el azúcar lo dulce que trae la fruta rico pueden bebérselo así nada más o pueden comérselo como así con la cuchara como les mostré como si fuera un yogur y pueden agregarle algún tipo de semilla seca que ustedes tengan o quieran agregarle ahí y miren con esto los dejo con esta ricura esto es lo que voy a desayunar le voy a poner ahí adentro estos pedacitos de mango que me quedaron miren le puse los pedacitos de mango que quedaron y le agregué un poquito de la misma leche nada más para decorar y así es como se mira así es como quedó rico ahorita me lo voy a degustar con la cucharita y con esto los dejo ojalá y les guste prepárenselo para que disfruten de esta delicia que aparte de que es muy bueno también es muy saludable porque la papaya es muy buena para la digestión y el mango sin duda también porque tiene mucha fibra y aparte también mucha vitamina c es una excelente combinación si nunca lo han probado intenten probarlo les va a encantar con esto los dejo bye